No sé ya qué hacer para ver un nuevo amanecer No comprendo ya por qué me has dejado de querer No sé ya la razón por la que me has robado tu amor Tal vez yo sufriré, pero siempre te amaré Sin fronteras, sin fronteras, sin fronteras te amaré No sé ya cómo encontrar una nueva oportunidad Para que tú me des de nuevo tu amor No sé ya cómo luchar por algo que no existe Ya solo sé que aunque tú no estés, yo siempre te amaré Sin fronteras, sin fronteras, sin fronteras te amaré Sin fronteras, sin fronteras, sin fronteras te amaré Aunque el sol se apague, yo lo encenderé Aunque el mundo acabe, yo lo renunciaré Aunque nada cambie, yo no desistiré Aunque tú te marches, yo siempre te amaré Sin fronteras, sin fronteras, sin fronteras 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 te amaré Gracias por ver el video.